Es un reto para mí, como crecí en el Bronx hablando con mi abuela un poquito en español, pero de verdad totalmente en inglés. Es para mí siempre ha sido algo difícil. Y entre los años ha mejorado un poquito, pero para actuar hay que tener una... We say in English a command of the language. Sí, tiene que tener un dominio de la lenguaje para ir a cualquier parte. Y como yo tengo que pensar mucho en hablar en español, no sería buena actriz, yo creo, en español. Me quisiera ser lo que puede decir que puedo actuar bien. No importa, pero sí importa. Hay que tener que hablar así para hacerlo muy bien. No sería difícil, yo creo, para mí. Hola, ¿cómo estás?